Pues bueno amigos, hoy vamos a hablar de dos juegos muy importantes que van a salir este mes de noviembre de 2021 Y estamos hablando nada más y nada menos de los remasters del Pokémon del año 2006 Que son Pokémon Diamante y Pokémon Perla que salieron para la Nintendo DS Y ahora van a salir los remasters de estos juegazos que para mí estos fueron la infancia Sé que mucha gente se estaban esperando estos remakes y al fin ya están aquí En este vídeo te voy a comentar mi opinión sobre estos remakes y también si merece la pena o no realmente comprar estos juegos En este caso son Pokémon Diamanta En este caso son Pokémon Diamante, increíble En este caso son Pokémon Diamante Brillante y Pokémon Perla Reluciente Así que antes de empezar el vídeo te diría que le dieras un fuerte like, pero un muy fuerte like si te gusta Pokémon Y suscríbete a este canal si te gusta el contenido de la Nintendo Switch Es que lo he dicho ya muchas veces, que este canal trata del contenido 100% contenido de la Switch Así que no sé qué esperar suscribirte porque te recomiendo que merece mucho la pena Y también si no te habías dado cuenta he activado ya la función de miembros del canal Y te lo agradecería muchísimo si lo hicieras así que te dejo abajo en la descripción la membresía Y mira a ver qué tal porque la verdad merece mucho la pena Y ahora bien ponte bien cómodo y disfruta del vídeo Hoy en día sabemos que la Nintendo Switch tiene un gran catálogo de juegos Eso lo sabemos todos En el que podemos pasar horas y horas jugando y no nos vamos a cansar y lo vamos a pasar pero que muy bien Y también hay muchos juegos de Pokémon Y como por ejemplo el pilar original es el Pokémon Espada y Escudo Que es el Pokémon más importante diría yo de toda la Nintendo Switch Por después todos sabemos de que está el Pokémon Let's Go Pikachu, el Pokémon Let's Go Eevee También tenemos el Pokémon Snap y el Pokémon Mundo Mestrioso Pero estos dos no tienen nada que ver con la temática de los anteriores Y estamos en noviembre en el cual van a salir los dos remasters de Pokémon Perla y Pokémon Diamante Que ahora se van a llamar Pokémon Perla Reluciente y Pokémon Diamante Brillante Y es que menudos nombres la verdad, menudos nombres Y si os preguntáis, pero Adriux, ¿cuándo van a salir estos juegos para la Nintendo Switch? Y es que queridísimo amigo, es que ahora voy a comentártelo, espera un momento Pues estos juegos ya tienen una fecha de lanzamiento exacta Sabemos que va a salir en noviembre de este año 2021 Pero va a salir el 19 de noviembre de este mismo mes Así es compañero Y es que cuanto menos te lo esperes ya estaremos en ese mismo día Y aquí ese mismo día veréis un gameplay aquí en el canal Así que en ese mismo día tendréis aquí un gameplay del Pokémon Diamante o Pokémon Perla No sé cuál me voy a elegir Pero eso sí, activarás la campanita bien sabrosa para no perderte ese vídeo Y tengo que comentarte que cuando era niño jugué mucho al Pokémon Platino El Pokémon Platina era de los tres juegos que estaban Que era el Pokémon Platino, que es para mí el mejor de todos Ahora os comentaré por qué También estaban el Pokémon Diamante y el Pokémon Perla El Pokémon Platino fue mi primer Pokémon que yo lo jugué de niño en la Nintendo DS Y el Pokémon Platino para mí es el mejor de estos dos Porque tiene muchísimo más contenido que los otros dos juegos Y os preguntaréis, entonces Adriux, ¿por qué no han hecho un remake también del Pokémon Platino? Pues yo pienso porque a Nintendo les resulta más fácil no hacer un remake del Pokémon Platino Porque como contiene bastante más contenido, entonces es más trabajo Al menos esa es mi opinión por la cual no han hecho un remake En verdad es lo que yo pienso, pero bueno, llorar ya lloré el otro día Así que esta vez no voy a llorar por eso En fin, me estaréis diciendo, pero Adriux, ¿merece realmente el juego la pena? ¿Merece realmente comprarlo? Pues a eso voy amigos Así que ¿merecerá la pena realmente comprarnos esta entrega de Pokémon? Porque sabemos que dentro de unos meses, exactamente en enero, saldrá el Pokémon Narceus Que por cierto, ya hablé yo de este juego, ¿vale? En el vídeo que os dejo yo aquí arriba Que en ese vídeo yo hablé de los mejores juegos que van a venir el año que viene En 2022 para la Nintendo Switch Que tengo que decir, ¿vale? Un pequeño spoiler del vídeo Es que el año que viene va a ser un gran año para Nintendo Así que si no has visto todavía ese vídeo, ¿vale? Yo recuerdo que lo tienes aquí arriba Pero eso sí, mira a ese vídeo después de haber visto este vídeo claramente Pero bueno, sobre los Pokémon, ¿qué está pasando realmente? Porque han puesto muchos cambios respecto al juego original Eso está muy bien porque son más horas de juego y todo eso Pero, por ejemplo, en la saga Pokémon Sabes que cuando al principio toca elegir un Pokémon inicial Tu enemigo normalmente, normalmente en verdad no Siempre se coge al más fuerte Por ejemplo, para que lo entendáis Si tú, por ejemplo, al principio del juego te eliges al de tipo fuego Tu compañero o más bien tu rival Te elegirá el Pokémon de tipo agua Pues en este juego, no sé si, en verdad el rival escoge el más débil Y es una cosa que la verdad no me termina de gustar Pero bueno, también han puesto muchas cosas Como personalizar al protagonista o al protagonista Han puesto también concursos Pokémon Que eso está muy bien Pero yo como jugador del Pokémon original Es algo que pues no me termina de convencer Pero igualmente mola bastante También una cosa que os quería comentar Es el carisma que tienen los enemigos Por ejemplo, el Team Rocket tenía un carisma increíble También era un enemigo bastante fuerte Es bueno Pero en este caso, el equipo Plasma, por ejemplo No sé si lo conoceréis de las series de Pokémon o algo así O el equipo Galaxia, tampoco, no sé si lo conoceréis Pero en la serie, en los juegos, eran bastante fuertes Y eran enemigos que eran pues muy importantes en la entrega Pero en cambio, en el último Pokémon En el Pokémon Espada y Escudo Los enemigos pues se podría decir que no Tienen un papel muy importante No tenían suficiente carisma Y no eran relevantes Pero yo os digo, vale Un pequeño spoiler Que en el juego vais a ver un equipo Muy importante de rivales, vale De enemigos Así que os recomiendo que Esperéis con ansias ese juego En el Pokémon Perla Reluciente Y Diamante Brillante Es verdad que el juego es bonito Y tengo muchas ganas de jugarlo Y recordar esos buenos momentos De cuando era niño Y jugaba los juegos originales En la Nintendo DS Que la verdad me lo pasaba muy bien de pequeño Es verdad que han reconstruido todo Sino Que Sino es la región en la cual se basa En estos dos juegos de Pokémon Y lo han modelado todo en 3D Que en su época, cuando veías un juego en 3D Lo flipabas mucho Pero en su caso, era el estilo retro Que en mi opinión, es precioso y muy bonito Y hoy en día me sigue pareciendo muy precioso Los juegos de Pokémon en retro Y me gusta porque han mantenido Esa esencia que tenía Pokémon Al menos en esta entrega Y también la historia No la han tocado Y tengo que decirle que La historia de este juego Merece muchísimo la pena jugarla Porque es súper, súper interesante Yo recomiendo que juguéis este juego Por la historia Porque en serio Os va a flipar mucho Porque en verano es lo típico De hacerse 8 medallas Vale, de los gimnasios Conseguir la liga Pokémon Y es acabado el juego, ¿no? Porque después hay mucho más Y durante ese periodo De ir en los gimnasios Ir a hacer la liga Pokémon Pasan cositas muy interesantes Que no os voy a espolear Es por eso que quiero Que lo descubráis vosotros mismos Y yo creo que merece la pena Y sabéis que también Merece mucho la pena Ir a una zona En la que hay un lago En el juego de Pokémon Y escuchar este temazo Escuchar No me digáis que No es un temazo Es, vamos La mejor banda sonora Que he escuchado en mi vida Y pues vosotros imaginaros Jugarlo estos dos Pokémon Bueno, uno de ellos Aquí en la cama tumbado En la Nintendo Si es totalmente relajado Disfrutando de la entrega Es la verdad un sueño Pues si preferís ser más como yo Y jugarlo en televisión Que es lo que hago yo Normalmente Pues la verdad También mola bastante Y como podéis ver Tenemos muchos cambios Importantes respecto a esta entrega Como podéis ver Gráficamente ha cambiado mucho Comparado con los juegos originales Y tiene un toque Que me recuerda mucho Al Zelda Link's Awakening Que es un juego precioso Y lo recomiendo muchísimo Comprar si sois fans de Zelda Es verdad que sí Que los personajes Son muy cabezones Pero si son tan cabezones Supongo que tendrán Bastante inteligencia ¿No? No sé Supongo ¿Vosotros qué creéis? Pero después es verdad Que podemos disfrutar De un apartado visual Mucho más realista Son los combates Pokémon Que la verdad Tiene la esencia De los juegos originales Y eso Para las personas Que jugaron dichos juegos Pues les vienen ahí Esos flashbacks Esos recuerdos de felicidad Como en mi caso Tengo muchos muy buenos recuerdos Sobre el Pokémon Platino Y podemos personalizar A los jugadores Bueno A los protagonistas Como había mencionado antes Esto no estaba antes En los juegos originales Pero la verdad Esto nuevo me gusta Porque puedes comprar ropa Y poner lo que tú quieras Lo que le quede bien Y eso me gusta mucho Como en Pokémon Espada y Escudo Después podrás cambiar el pelo La ropa Los artilugios Cesarios Básicamente de todo Esto tendrá un papel importante Porque como había mencionado antes Han puesto el concurso De talentos Pokémon Como en la serie Esto en los juegos originales No estaba Pero ahora en los remasters Lo han puesto Y mola bastante Porque también trata De hacer maniobras creativas Con tus Pokémon Y tienes que ir vestido De una forma excelente Porque eso tiene que ver También con el tema Y es muy importante Y esto que voy a comentar No me acordaba para nada Pero ahora os lo cuento Sabíais que en el Pokémon Vale Se puede minar en las minas Y me diréis Pero como que minar Ir a las minas Coger un pico Lo que sea Y minar Tal cual Literalmente es minar Y es que si Así es En los juegos originales Se podía hacerlo Desde la pantalla De la parte de abajo De la DS Que era táctil Pero después Han adaptado Ahora a la Nintendo Switch Y ahí también Podríamos conseguir Estatuas Y cosas interesantes Y después ponerlas En nuestra guarida Que esto también es nuevo Y me gustaría Que me dejases En los comentarios Que juego de estos Te vas a pillar Si te vas a pillar El Pokémon Perla Reluciente O el Pokémon Diamante Brillante Yo sinceramente Creo que me voy a pillar Estoy a un 90% seguro De que me pillé El Pokémon Perla Vale Porque sinceramente Soy muy pero que muy Fan de Palkian Que es el legendario Del cual se encuentra La portada Y me mola mucho Su diseño Y está bastante guay Y pues merece la pena El juego Yo pienso de que Sí que merece realmente la pena Porque para aquellas personas Que no hayan jugado el juego Yo os recomiendo Sí o sí Que os compréis el juego ¿Por qué? Porque os lo digo Puede ser muy fácil Porque tiene una historia Muy buena Que creo que todo el mundo Debe jugar Creo que todo el mundo Debe jugarlo Porque también el juego Es muy precioso La Banta Sonara Es muy pero que muy bonita Y es que no hay nada Que perder Es que creo que es Una muy buena experiencia Para poder jugar estos juegos Si no los has jugado Y para aquellas personas Que jugaron sus juegos En aquella época Yo creo que también merece Bastante la pena Como en mi caso Yo lo quiero volver a jugar Para recordar esos buenos recuerdos Que yo tenía de niño Jugando a esta entrega Que la verdad Tengo muy buenos recuerdos Como había dicho antes Y sinceramente Eso es todo Y pues bueno amigos Esto ya sería todo La verdad Muchas gracias por haberte quedado Hasta esta parte del vídeo Y dale un pulmete Si te gusta Pokémon Y suscríbete Si te gusta el contenido De la Nintendo Switch También te recuerdo Que te puedes meter Mi seguridad de Discord Porque ahí te recuerdo Que puedes hablar conmigo Puedes jugar Y hablar con otras personas Pasarlo bien Que tengan esa gente Los mismos gustos que tú Y así que ya sabes Te dejo el link Abajo en la descripción Y por cierto Quería mandar un saludo A Jaim Pro Que me comentó En el último vídeo Si le podía mandar un saludo Y por supuesto compañero Aquí te lo mando Y espero que te vaya muy bien Y por cierto Si quieres que te mande yo Un saludo Solo tienes que estar suscrito Y comentarme abajo En los comentarios De que quieres que te mande yo Un saludo Y es así de fácil compañero Y pues bueno Como siempre hago En todos los vídeos ¿Vale? Me quedo aquí ¿Vale? Esta vez me voy a quedar aquí Porque estos últimos vídeos Me quedo aquí No sé Y por aquí enseño Pues mira por ejemplo Aquí dejo mi canal ¿Vale? Mejor contenido de Nintendo Switch Lo puedes encontrar aquí Y por aquí a la derecha Aún no sé dónde pondré El último vídeo que subí Que es de los mejores juegos ¿Vale? Que van a salir el año que viene En 2022 Que el año que viene Va a ser un gran año Para la Nintendo Switch Y en serio Os recomiendo que veáis Esos vídeos Para que sepáis Cuáles son los juegos Esos muy buenos juegos Que se vienen En la Nintendo Switch Y nada más